Pero es el momento de la primera nota, Marcelo. Así es. Diversos estudios indican que existe una amplia brecha de comunicación en equipos de trabajo multigeneracionales. Actualmente son muchos los canales, el correo electrónico, el texto, el chat, la videollamada, las redes sociales. Son formas relativamente nuevas que no existían durante la mayor parte del siglo XX. Todo eso nos motivó a conversar con Alexandra Manera, directora de Recursos Humanos del Grupo ADECO Argentina y Uruguay. Buen día, Alexandra. ¿Cómo te va? Marcelo Debe te saluda. Hola, Marcelo. Buenos días. ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien. Acá disfrutando de este bonito día. Y queríamos conversar contigo acerca de este trabajo que ha presentado ADECO, que si bien de alguna manera refleja la comunicación entre gerentes y empleados, queríamos llevarlo a la comunicación de productor-asesor de seguros hacia sus clientes, porque en definitiva la problemática no deja de ser la misma. ¿Cómo nos comunicamos? Así que contame qué es lo que han encontrado en ADECO a través de esta investigación que han realizado. Bueno, primero gracias por la invitación. Sí, tal cual. El tema de la comunicación creo que excede el rubro, ¿no es cierto?, de la empresa o el tipo de industria. La realidad es que la comunicación en estos tiempos, y obviamente con el impacto pandemia, es el tema, es la vedette, ¿no?, de las agendas de las empresas. La realidad es que corriéndonos un poco también de este relacionamiento entre gerentes, equipos y demás, lo que nosotros notamos y lo que nosotros vemos a través de lo que nos cuentan nuestros clientes, a través de nuestros estudios, apunta básicamente a esto que vos decías, ¿no es cierto?, a veces el tema de los canales o de los medios que se utilizan responden un poco a las cualidades o a las características de las generaciones que forman parte de nuestras organizaciones. Entonces, seguramente nos vamos a encontrar con aquellas personas que respondan más a características dentro de lo que son los baby boomers, ¿no?, que son las personas por ahí más grandes dentro de la organización, que estén más cómodos con un mail, que estén más cómodos con elementos un poquito más estáticos, y quizás si nos vamos para gente un poco más joven dentro de la misma organización, nos vamos a encontrar que con un emoji ya te dijeron todo. Entonces, a ver, el desafío de la empresa, cualquiera sea su rubro, es justamente encontrar el punto, ¿no es cierto? Primero, yo, como me ocupo de esto, para mí es importante siempre decir que hay cuestiones que la empresa de por sí tiene que modificar, ¿no? Digo, en algún momento se usaban fax, ¿no es cierto?, esas cuestiones que obviamente fueron cambiando con la tecnología. Entonces, primero que la empresa se ajorne a algunas cuestiones, ¿no es cierto?, digo, esto del papel, el papel escrito, y bueno, la realidad es que la digitalización y además nos ayuda a que corramos algunas cuestiones que por ahí nosotros hasta hace 5 años atrás las utilizábamos fuerte. Entonces, primero, entender que la tecnología llegó para quedarse, y la realidad es que ese buen uso nos colabora a todos. Y segundo, entender también que por ahí, en situaciones como las que estamos viviendo, en donde hay empresas que tienen un blend, ¿no?, un mix entre teletrabajo y trabajo normal, si se quiere, presencial, también hay cosas que han cambiado. Entonces, primero predefinir un poco, bueno, cuáles van a ser los procedimientos dentro de mi organización y qué es válido y qué es no para iniciar un procedimiento. Y después, por otro lado, yo hablo mucho, chicos, así que ustedes me interrumpen cuando quieran. Va bien, dale. Y por otro lado, establecer como el código, ¿no?, entre las personas que cohabitan en ese equipo. Si yo ya sé que estoy trabajando con un chiquilín, ¿no?, ¿cierto?, bueno, la realidad es que, primero, o dejo de manifiesto este mecanismo de respuesta, no me sirve, o me ayorno y lo pauto con él, ¿no?, ¿cierto?, es decir, bueno, ok, yo te mando un mail, vos me respondes un WhatsApp, ¿esto no sirve?, ¿estamos ok?, ¿sí?, ¿te confirmo?, ¿no?, ¿esto me sirve para el procedimiento?, ¿esto me sirve como formalidad? Bueno, el pautar o el preestablecer ese código es absolutamente importante para el éxito del procedimiento, para el éxito de la organización, que las cosas funcionen. Alexandra, ustedes han definido cuatro, bueno, ustedes, pero han mencionado cuatro generaciones diferentes. Cada una de esas generaciones tiene preferencia por un estilo de comunicación. Me gustaría que, de alguna manera, hagamos un repaso de qué han encontrado cada generación, cómo se siente más cómodo para comunicarse. Mira, obviamente hay tendencias, ¿no?, pero vos en la vida te encontrás con matices que por ahí no responden a las normas lógicas, ¿no?, pero digo, desde la generalidad, sí, nosotros decimos que hoy en una compañía pueden estar coexistiendo cuatro organizaciones, los baby boomers, que son hasta el año 64, 65, la generación X, que es hasta el 79 o el 80, después teníamos, bueno, los millennials, que son los que vienen con esta revolución más digital, no revolución digital, pero sí la utilización de medios que el anterior, que su precedor, el X, no tenía, y después nos encontramos ya con el centenial o la generación Z, que son los nativos digitales, ¿no?, todo pasa, absolutamente todo pasa por un chat, todo pasa por un emoji, todo pasa por cuestiones que son más volátiles. El baby boomer es el que se crió con un fax, con la máquina de escribir, ¿no?, ¿cierto?, y obviamente hoy se encuentra más cómodo, quizás, obviamente en los medios que hoy estamos utilizando, se encuentra más cómodo con una videollamada, con un mail, con una llamada telefónica, o sea, es el típico que le gusta que lo llames por teléfono. El X es el que está como en la mitad, ¿no?, ¿cierto?, el X es el que se adapta y entiende nada, que el mail es el que va también, y el llamado telefónico es el que no reniega, y después tenés por ahí el Millennial y el Z, que en esto son bastante parecidos, en los que es el chat, ¿no?, el WhatsApp, es el mensaje de texto, es, ni siquiera quiero contestarte un mail. Y, ¿por qué digo que para mí también en la generación del baby boomer uno dice, pero la videollamada puede ser un mecanismo? Sí, porque la videollamada en este momento es el único contacto que tenemos, entonces quizás el baby boomer entiende que si estamos hablando de algo difícil, algo complicado, y es importante que nos veamos a la cara o que tratemos de, nada, compartir ese momento. ¿Qué quiero decir? Yo, por ejemplo, y hablo en primera persona, estoy en una reunión, y yo les puedo asegurar que en una reunión de gente de mi edad, que respondemos a Generación X, el 95% no enciende una cámara, no enciende una cámara porque es también un tema de compartir demasiada cercanía. Pero si me voy a las generaciones más jóvenes, o sea, el chat, y te reunís con un proveedor, y el chat, y la videollamada, y hagámoslo así, y es más fácil. Digo, hay tendencias generacionales, lo que no significa que sea todo tan a rajatabla. Y sí también creo que es muy importante esto de, importante, ¿no? Digo, para un correcto funcionamiento, esto de entender un poco la claridad de estos elementos que fueron cambiando. Por ahí el mail es como hoy el mecanismo más formal para comunicar algunas cuestiones, ¿no es cierto? O sea, hoy el mail es casi el memo, es la máquina de escribir que me enviaban por fax, ¿no es cierto? Y me voy al otro extremo, el chat, que es para, ojo, hay mucha gente que resuelve cosas por chat, por whatsapp, y cosas importantísimas. Bueno, eso es la urgencia, es el apremio. Hoy vivimos así también. Y hay que empezar a entender que eso es un mecanismo de validación correcta y que tiene que ser aceptada. Alexandra, ustedes plantean que hay que responder las comunicaciones utilizando el mismo canal por el que se recibió. Entiendo que ese es el ideal, si recibo un mail, o mando un mail, recibo un mail, o recibo un mail, respondo mail. ¿Qué pasa cuando yo mando un mail y el otro me responde generacionalmente por un whatsapp? Pero yo necesito validar, si se quiere esa información, que me quede registrada de alguna manera porque es importante para el negocio. ¿Cómo manejas esa situación? Yo creo que, sí, lo primero es, digo, dejar la pauta clara, ¿no? Digo, si yo te mando un mail porque caprichosamente me manejo más cómodo así, ok, por ahí es discutible. Ahora, si yo te mando un mail porque realmente hace el enfoque, el procedimiento que estamos encarando juntos, ya esto no es lo elijo yo o lo elegís vos. Bueno, esto es un común acuerdo. Entonces, es importante también la comunicación en eso, ¿no? Dejar como las cosas claras, o sea, las reglas del juego. Si, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, si yo tengo que levantar un procedimiento en donde después van a pasar muchas autorizaciones por medio de ese canal, y un whatsapp deja, no solo, uno puede discutir si es serio o no serio, ¿no? Eso es otra historia, pero digo, es muy difícil que quede plasmado en un procedimiento que un whatsapp, con la confirmación de un whatsapp ya inició todo. Lo que no significa que la compañía tenga un procedimiento que se pueda llevar a un canal digital y que ya directamente con un ok por whatsapp eso funcione. ¿Qué quiero decirte? Si yo te mando un mail caprichosamente porque es mi manera de comunicarme y vos me mandas un whatsapp, pero para la compañía o para el procedimiento no afecta, ok, es una cuestión entre nosotros dos. Ahora, si afecta el procedimiento, la compañía tiene que dejar bien claro cuáles son las reglas del juego, porque si no, cada uno va a hacer lo que quiere. Me sorprendió el tema este de que el 70% de la generación Z quiere comunicarse cara a cara, como vos bien mencionaste, con lo cual uno a veces tiene preestablecido, tiene preconceptos, ¿no? Los chicos no quieren hablar por teléfono. Y este cara a cara, que hoy sería el Zoom, por ejemplo, viene a tirar un poco por tierra ese preconcepto, ¿no? Es que, ¿sabes qué hay? Es esto, son preconceptos. La realidad es que pasa por eso, me parece. Damos por entendido, y esto creo que hice como un comentario como al revés, y lo digo en primera persona también. Tengo gente del equipo que es generación Baby Boomer, y que para ella es más cómodo hacer una videollamada con un rodete, no importa, pero estar haciendo cadena de chat o, no sé, o mails. Creo que también responde un poco al pragmatismo en donde vos te muevas. Obviamente que hay una tendencia en las generaciones jóvenes a que la comunicación sea más efectiva. Eso es. O sea, los chicos hoy disparan. Entonces, por ahí, con una videollamada, digo, chicos, me refiero a jóvenes trabajando en empresas, ¿no? Hay niños que todavía están en el colegio, ¿no? Digo, una videollamada puede resolver un montón de cosas. Y me saco directamente ya las dos, y no tengo que elaborar la minuta, y no tengo que poner el resumen de lo que estuvimos charlando. O sea, ya está. Es el pacto, quedamos todos de acuerdo, te veo la cara, te escucho la voz, sí, sí, y chao. Bueno. Creo que tiene que ver con esto, como con el dinamismo. Por ahí los jóvenes vienen como más con el approach de resolvamos, saquemos, te veo la cara y chao. Bueno, Alexandra Manera, directora de Recursos Humanos del Grupo ADECO Argentina y Uruguay, gracias por haber charlado con nosotros de estas formas de comunicación novedosas, actualizables, porque todos estamos de alguna manera ajustando nuestros procedimientos, así que nos has ayudado a entender un poquito más cómo nos comunicamos y cómo nos vamos a comunicar en el futuro. Gracias a ustedes. Buen sábado para todos. Chao, buenos días.